Se descubre la infidelidad, señoras y señores. ¿Qué hace usted si su pareja le es infiel? ¿Usted es de los que dice que le va a dar una segunda oportunidad? ¿Cree en eso de realmente perdonar? Me interesa muchísimo este tema. Aquí voy a conversar nada más y nada menos que con la psicoterapeuta y sexóloga Silvina Belmonte. Bienvenida. Hola, Raúl Divino. ¿Cómo está el corazón de Belofotón? Y voy a hablar con Emanuel. Emanuel Monegro, porque no es Montenegro, es Monegro, está desde Nueva York y vamos a compartir con él su testimonio. Emanuel, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. ¿Cómo está? Muy bien, hermano. En el programa aquí. No, el placer es nuestro y sobre todo porque vienes a contar tu historia. Emanuel, ¿cómo fue que tu novia descubrió que tú le eras infiel? Bueno, como dicen, yo estaba en el momento, en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Yo estaba con la persona que estaba en ese momento y coincidencialmente había una persona que conocía a mi novia y le contó todo con lujo de detalle de lo que yo estaba haciendo en ese momento. Ok, Emanuel, ¿cuánto tiempo de relación tenías con tu novia? Bueno, yo tenía en ese momento, tenía cinco años con ella. La pregunta que te hago es, ¿por qué crees que tú le fuiste infiel? ¿Qué pasa? Bueno, nosotros teníamos esos cinco años, pero en ese momento la relación no estaba perfecta. Teníamos muchos problemas y todo eso. Entonces, creo que ese fue el problema principal. O sea, el hecho de que la relación no estuviera bien, por lo que te dio a ti pie para hacerle infiel. Ahora, ¿le pediste perdón? Sí. ¿Ella te perdonó? Oh, tuve que tirar mi lagrimita, sí. Ok. Pero es como dos semanas desde eso. Hermano, ¿qué hiciste tú para demostrarle? Trabajé a llamándola. ¿Qué hiciste tú para demostrarle que tú merecías una segunda oportunidad? No solamente tú, sino la relación. Bueno, como te dije, duré dos semanas detrás de ella, día tras día llamándola, pidiéndole perdón. Me ignoraba. Luego en el momento se decidió, porque ella sí me quería, me amaba. Y hablé, la convencí, me puse a condiciones. Primero fue cambiar el número. Cambié el número. Segundo, si tenés acceso a mis redes sociales, Facebook, todo eso, ser más transparente. Y ya la tercera la hice yo, que fue darle más atención y ser más detallista con ella que antes. Porque hay que poner, no es igual la relación. Emanuel, tu caso es un excelente ejemplo. Silvina Belmonte, te quiero preguntar por qué la gente sin género. La infidelidad, Raúl, es un síntoma, es una manifestación de diferentes cosas. Número uno puede ser, como en el caso de él y de su novia, que fue la manera, que no es la correcta, digamos, vamos a aclarar eso. Nunca tenemos que recurrir si podemos evitarlo. Pero fue la manera de decir, la relación está en peligro. Mirá, no, miremosnos. Así que puede ser eso, un gran llamado de atención a que la relación no está en un buen lugar y tenemos que trabajar. Puede ser la manera de decirnos, la relación terminó. Y también, que es el caso mínimo, pero que parece que son los que más estamos acostumbrados a escuchar, aquel tipo de personalidad que podríamos llamarlos el infiel patológico. Que tiene sus temas de personalidad y no puede realmente entregarse en cuerpo, alma y espíritu a una persona. Pero en realidad la infidelidad es un síntoma. Me está diciendo, algo está pasando aquí, tenemos que mirarnos. En el caso de él, él, lo ponen en el spot, como dicen, le pide perdón, la mujer le pone condiciones. Absolutamente. ¿Tú crees que cuando hay una infidelidad se debe dar una segunda oportunidad? Mira, como dije, como es un síntoma, claro que sí. Si a través de la infidelidad nos pescamos de nuevo que la relación está sufriendo, porque nadie que está bien va a ser infiel, de nuevo, al menos que sea un infiel patológico. Ok, pero realmente se puede llegar a perdonar una infidelidad. Claro que sí, sí se puede. Hay traición ahí, a la moda, a los valores. Absolutamente, por eso cuando dije, la infidelidad es un síntoma, pero no la usemos y podemos evitarlo, sí se puede perdonar. Si la pareja está en ese lugar donde la infidelidad es la banderita roja que me dice, tenemos que trabajar en la relación. Entonces sí hay posibilidad de perdón, basado en que, número uno, como siempre hablamos acá, la base de una relación es ese amor profundo, romántico, que tiene que haber entre dos personas. Ok, Silvina, pero en el caso de él, él tuvo que cambiar básicamente su vida para poder. O sea, fue condicionamiento ahí. No, siempre hay condición. Cuando pescamos la infidelidad, aquella pareja que va a decidir trabajar en la relación porque dice, sí nos queremos, queremos salir adelante. Va a haber condiciones. La persona que fue infiel va a tener que demostrarle al otro que aquí estoy y voy a ganar tu confianza de nuevo. Recuerda que la traición, pérdida de confianza. Hay que ganar confianza, cambiar número de teléfono, aunque no le guste, dar acceso al Internet, al Facebook, a lo que fuera que uno anda metido. Y con el tiempo, por supuesto, queremos que eso se calme y se vuelva la normalidad. Se me acaba el tiempo. Si vuelve a suceder, ya no. Si vuelve a suceder, ya nos indica que aquí hay un gran problema y tenemos que hacer otra cosa. O separarnos o ir a consejería matrimonial, lo que fuera. Pero la infidelidad se puede trabajar. Que eso es lo importante que quiero que la gente escuche. Emanuel, trabájelo para que no se convierta en esto de que nosotros somos infieles por naturaleza. Le deseo toda la suerte del mundo. No, eso no existe. Y vos sos más clara que el agua. Ah, bueno. Hablas imperitos en la lengua.